Y estamos aquí con parte de la comisión directiva de docentes jubilados. En realidad, los docentes no se jubilan nunca, van a ser docentes toda la vida. Estamos aquí con Cotidaú, Rita Pantusa y María Rosa Ruda. ¿Cómo les va, chicas? Muy bien, muy bien. Es verdad lo que digo, el docente sigue siendo docente. Jamás, no sentimos nada de eso nosotros. Toda la vida. Por favor. Muchas gracias. Venga, bueno, que con algunas de ustedes hemos trabajado. Hemos trabajado y compartido tanto. Y la asociación de jubilados está cumpliendo 69 años. 69 años. Qué bárbaro. Bueno, para entender un poquito, para saber de dónde venimos, vamos a hacer una breve reseña. Bueno, hace 69 años, pero anteriormente nosotros somos realmente la primera de las asociaciones que se funda dentro de la provincia de Buenos Aires. ¿La primera fue Tandil? La primera sede. La primer congreso que se hizo también fue Tandil. Mirá. Bueno, podríamos decir que la fundadora y la ideóloga de todo esto era una docente jubilada, muy prestigiosa allí en Luján. que se llamaba el Cira Forte, que tenía esta idea de agrupar en comisiones a los maestros. Y comenzó con su esposo a recorrer la provincia de Buenos Aires y llegaba a los distintos lugares y se contactaba con maestros. Aquí en Tandil, la gente que la ha conocido, dice que estuvo en varias oportunidades. Bueno, este... ¿Y ella de dónde era? Ella era de Luján. Ah, de Luján. De Luján. Bueno, y un 25 de mayo de 1960... Como buena maestra buscó una fecha patria para... Sí, 48. Para armar la asociación. Sí, de 1947 convoca a maestros a Luján y obtiene un éxito rotundo porque fueron representantes 100 maestros y forma la primera comisión, que es lo que nosotros llamamos ahora la Comisión Central, de la cual dependemos. Claro. Están Diles Sede. Están Diles Sede. Y Rita, bueno, ahora con una nueva casa que ha sido donada por dos maestras. Eso es lo que voy a comentarte así ahora. Bueno, para... ¿Cómo surge la comisión? Coti se estudió todo en el... Todo en el libro. Tranquila. Es nuestra representante en historia. ¿Leíste el libro de acta? Que tiene 69 años y lo conservamos. Ah, ¿y letra de maestra el acta? ¿Cómo? Con letra de maestra. Con letra, con pluma, cucharita. Mostrame... No, mostrame... No, tu hoja. Tu borrador. Ah, no, no. Es letra de maestra. Mostrámelo. Lo escribió rápido, pero... No, está divina, es letra de maestra. Me encanta. No, 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 no. Bueno, te digo, se reunieron en la Biblioteca Rivadavia unos 25 maestros convocados para formar la comisión y adherirse a la comisión central que ya tenía vigencia de hace dos años pues tenían que ser jubiladas yo lo pido ahora para recordar a esos fundadores, si me permitís, leo los nombres de ellos, no, no, todos los nombres no vamos a tener tiempo, Coti también, bueno, podemos decir cuál era el vos que eras Coti, directora fuiste directora, de todo después te voy a presentar el currín ay que linda Coti, me encanta contame, tuve varios años te cuento las hermanas Barnieri son las que nos donaron la casa que fue hace un año que lo inauguramos hace dos años lo donaron y la inauguramos el año pasado, entonces ahora estamos cumpliendo 69 años hoy, ya con sede propia con sede propia y una casa hermosa y queremos en cualquier lado y queremos invitar a las asociadas este domingo 27 que vamos a la esperamos en la casa con un cafecito con un té con algún juego de salón algo para pasar la tarde y estar juntas con algo rico con algo dulce por supuesto si no hay algo para comer exacto y te quería contar Cecilia las actividades que tenemos ahora para el mes de junio queremos que participen las asociadas lo que más nos preocupa es eso que vengan porque hay cuantas asociadas más o menos tenemos 270 270 270 asociadas un buen número pero muy buen número pero cuesta les cuesta arrimada a la casa están con ganas están con ganas bien pero tiene muchas amigas están con ganas todos los viernes abrimos la casa todos los viernes a las 4 de la tarde la que quiera ir que tenga inquietudes abrimos la casa bien este mes de junio para nosotros es el mes de la solidaridad estamos ayudando a escuelas que nos piden cosas y que los necesitan por ejemplo a ver Mari ¿qué se puede llevar? bueno lo que ahora en este momento están pidiendo las instituciones son material didáctico y material de librería vos mandaste muchísimos juegos de Gonzalo esos juegos van a ser entregados en agosto por el día del niño ah que bueno eso va a ser solucionado generalmente se eligen dos o tres escuelas que bueno ya llevamos ropa también que generalmente recibimos ropa y tenemos unos cuantos libros para las bibliotecas que a veces se hacen extensivos de los papás claro pero que puntualmente puntualmente librería librería las escuelas te están pidiendo librería que es lo que más difícil hojas lápices útiles cuadernos así que sí carpetas si se puede claro donar y también a veces piden zapatillas que es el digamos de la vestimenta lo que más cuesta conseguir ahora también estaban pidiendo para una escuela la escuela 46 estaban pidiendo abrigos para nenas y nenes de entre 12 y 9 años así que bueno eso siempre se recibe y siempre es bienvenido por ahí no tanto bolsón de ropa no como más claro por ejemplo zapatillas campera de abrigos a las 4 de la tarde de los viernes está abierta para poder acercarnos tenemos otras también tenemos su comisión de turismo de eventos estamos proyectando tenemos a lo largo todo todo y tenemos algo puntual no sé el tiempo que nos tenemos el 8 de junio tenemos una charla con la señora Magdalena Conti pero la vamos a hacer en sede también estamos tratando de aprovechar la sede aunque es poquito el espacio para recibirlas entonces mucho más cerca más cálido también y el 15 de noviembre también vamos a hacer perdón de junio vamos a hacer una apertura de la biblioteca muy bien así que están trabajando y otro tema Ceci una biblioteca que se ha donado todos los libros de las señoritas guarnieres y después no sé si han recibido sí 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 estamos catalogando estamos catalogando viste que a veces te pasa que hay libros que ya los lees y los releiste y entonces para qué los tengo acá ya no los leo más están ahí cerraditos esos libros que son buenos el 15 se va a hacer una apertura con narrativas invitadas para que hagan narración y a su vez bueno le vamos a poner a la biblioteca el nombre de las dos señoritas que donaron nuestra sede se llamaban Nélida y Celia guarnieres excelentes vos pensás Ceci y acá tenemos una que no dice nada como es ella pero ella nos donó todas las cosas que tenemos en la institución en la sede sí en la sede ella dejó yo lo dejó ella ella colaboró con todas esas cosas está preciosa hermosa hermosa tenemos un parque muy lindo pero he visto fotos preciosas sí hemos recibido donaciones también de otras personas las invitamos a que vaya todavía no me jubile no ya ya te va a llegar ya te va a llegar el domingo para ir a comer las tortas y tomar un cafecito a qué hora a las 4 a las 4 de la tarde bueno aprovechen hay muchos docentes hay algo importante que nos acontece este año es el congreso que se va a realizar el 1 y el 2 de diciembre que es desde el cumple 70 años la comisión central pero ahí ya me van a venir más cerca el primer congreso se hizo en lugar el segundo congreso se hizo acá y como el primero se hizo un 30 de julio desde ese día el día del maestro jubilado que nosotros como comisión festejamos a raíz de haberse hecho el día 30 de julio tenemos el día del maestro jubilado el día del maestro el día del maestro jubilado hacemos varias cositas varias cositas tan lindas para festejar un reconocimiento queremos a los fundadores a todos los que siguieron porque la verdad que hubo continuidad durante 69 años y también a las señoritas Guarnieri que nos que donaron su casa exactamente y ellas eran partícipe y formaban parte de muchos años de la comisión la verdad que un gran gesto y Coti es nuestra presidenta honoraria ah honoraria no me quiere mostrar el mostrale mostrale Coti mostrale tu letra no puedo la mía no se puede pero la de esa muchas gracias por la apertura y por permitirnos comunicarnos con las asociadas cada vez que necesiten vengan acá porque sé que trabajan mucho disponiendo de su tiempo yo ya no pertenece por la comisión son ellas las trabajadoras vos seguís pero ella sí es un grupo muy hermoso nos sigue de cortita nos sigue de cortita muchas gracias muchas gracias 69 años 69 años la asociación de docentes jubilados así que aprovechen vayan a la sede allí todos los viernes a partir de las 16 horas libros zapatillas abrigos juguetes todo se recibe porque ellas útiles escolares vuelven a donde han dado clases y han pertenecido toda la vida a devolverles a los chicos todo eso que hace falta gracias